Prefectura del Guayas, junto a Global Smile, devuelven la sonrisa a cientos de pacientes de escasos recursos que nacen con malformaciones faciales y paladar fisurado a través de cirugías gratuitas en su nueva misión solidaria. Contáctanos al 099-5499-150. Prefectura del Guayas. Autorización número 323 CNE Elecciones 2023. Cada gota de agua cuenta y depende de nosotros cuidarla. Mantén tu llave cerrada si no la estás usando. Revisa periódicamente las instalaciones de tu casa para evitar fugas. Si cuidas tu agua, cuidas tu bolsillo. Este es un mensaje de MAPAC a la comunidad. Autorización número 324 CNE Elecciones 2023. Nos preocupamos por tu bienestar. Por eso la alcaldía te invita al curso de defensa personal para mujeres y niñas desde los siete años en adelante en el Parque Acuático Puerto Liza en los horarios de diez de la mañana a seis de la tarde. Porque el bienestar de la gente se siente. Alcaldía de Guayaquil. Autorización número 312 CNE Elecciones 2023. Prefectura del Guayas presenta Guayas Chefstival. Eventos que buscan a través del turismo, música y gastronomía, reactivar la economía local. Los esperamos en Naranjal, sábado uno y domingo dos de octubre. Durán, veintidós y veintitrés de octubre. Guayaquil, del veintidós al veintisiete de noviembre en el Centro de Convenciones. Y en Playas, el sábado diez y domingo once de diciembre. En Guayas, la reactivación turística. ¡Pah! Prefectura del Guayas. Autorización número 315 CNE Elecciones 2023. Para evitar que las alcantarillas se taponen, necesitamos de tu ayuda. No arrojes aceites y desperdicios sólidos por el desagüe. No lances papeles ni desperdicios por el inodoro. Cada esfuerzo suma, cada gota cuenta. Este es un mensaje de MAPAC a la comunidad. Autorización número 325 CNE Elecciones 2023. La alcaldía informa que por la construcción del nuevo paso elevado vehicular de la avenida Juan Tancamarengo, la calle José Antonio Gómez Gaul se encuentra cerrada, por lo que indicamos tomar vías alternas. Las molestias pasan, pero el bienestar queda en la gente. Alcaldía de Guayaquil. Autorización número 312 CNE Elecciones 2023. Fin del espacio publicitario. Usted está escuchando un programa de opinión, categoría O, apto para todo público. Sin amarres. Una mesa de diálogo donde sobresalen los temas de mayor interés social, económicos y políticos del país. Sin amarres. Bajo la conducción del sociólogo Stalin, povera Granobles. COVID-19. COVID-19. Bien, ya estamos, ya estamos en Sin Amarres. Gracias por sintonizarnos. Este es un programa que se transmite de lunes a viernes de 6 y 37 y 30 a través del sistema de emisoras Atalaya. Hoy día, compañeros, se celebra el Día de la Bandera, 26 de septiembre. 26 de septiembre. Acuérdense bien, hoy día es, después de la paralización que se tuvo por dos años, por la cuestión de la pandemia, ya los jóvenes hoy día van a la jura de la bandera. Sobre todo los que ya culminan su bachillerato. Eso por un lado. Por otro lado, por otro lado, tengo que decirles a ustedes también, que hay una enorme preocupación por una nueva ola de un fentanilo arcoíris. Ya una nueva ola de preocupación se ha extendido en todo Estados Unidos por las píldoras, polvos y bloques multicolores de fentanilo arcoíris. Ojalá no llegue acá de Ecuador. Sería ya el acabose para nuestra juventud. Y de otro lado, tenemos también nosotros, decirles a ustedes, decirles a ustedes, por supuesto, que la prefectura del Guayas, la prefectura del Guayas, camellas, doña Susana se ha puesto las pilas. Miren ustedes, la prefecta del Guayas inauguró un parque acuático en la parroca rural de la Guayas, en el empalme, reactivando el turismo. Y también miles de pequeños agricultores se incorporaron al plan de entrega gratuita de semillas certificadas de arroz y maíz. Y también, por supuesto, la feria Guayas festival. Así, festival. Los sabores de la provincia recorren cantones y conquistas paladares. Claro, las Guayas tienen todas las provincias y la mayoría de la costa. Los cholos, nuestros cholos, tienen unas cosas pero terribles en comida. Da miedo. Y uno cuando sale de aquí, de Guayaquil, se da, le da gusto al paladar de uno, de todo lo que encuentra. Y la feria Guayas corazón turístico también mostró mejor, lo mejor de la provincia. Y la prefectura aporta con más de ochocientos árboles para crear el bosque protector ciudadela. Los parques en Marcelino Maridueña. Integrado también que beneficia a quinientos niñas y niñas. Adolescentes con discapacidades también está ayudando. Bien por la prefecta. La prefectura de Guayas y Globo Smile culminan con éxito la tercera misión solidaria de cirugías correctivas gratuitas. Bien por la prefecta de Guayas. Camelladora a la mujer. Esas son personas que necesitamos para que este se dé. Vamos con el saludo de don Alcides Montilla. Muy buenos días. Hola, hola. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo está? Buenos días a Tolpo. Buenos días a Stalin, povera, director del programa. Y buenos días para Carlos Pacheco en los controles. Buenos días a todos los que nos escuchan aquí en Guayaquil, en todo el Ecuador y en el mundo. Atalaya, a través de las redes sociales, se escucha siempre en todo el planeta a cualquier hora. Como siempre a los que nos escuchan, gracias. Muchas gracias. Les enviamos un abrazo imaginario a la distancia. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Doctor, permítame la noticia rápida. La primera usted ya la vio conocer. Hoy es el día de la bandera. Así es. La bandera nacional cada 26 de octubre. Hoy se posesiona Juan Zapata como ministro del interior. Y ha habido, no sé si usted ya vio conocer una información de una embarcación que naufragó en Galápagos. No, 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 no. Es una lancha de cabotaje. Hay siete desaparecidos. Viajaban en esa lancha 34 pasajeros entre galapagueños, turistas nacionales y extranjeros. Son pues lanchas que hacen sus viajes a veces a exceso de velocidad. Entonces, en este momento están en las auditorías del lecho y se va a dar a conocer más detalles días después, en la tarde, viendo yo respecto de esta situación. Dicen algunos, uno de los rescatados, dice que el hecho sucedió por una falla en media travesía. Un motor mal chequeado. Hubo desesperación de la gente. Una señora se desesperó y se generó el pánico. Comenzó. El paso, dicen, entre otros, un testigo del hecho estimado actor. Correcto. Ese es cuando está también hay exceso de pasajeros, como tú viendo lo dices. Bien, perfecto. Hoy día hay que darle un abrazo grande a San Jacinto de Balsar. Su cantonización hoy día, 26 de septiembre también. Saludos a Balsar. Balsar es bonito también. Yo estuve hace tiempo, no sé cómo estará ahora. Bien, el comercio dice, movilizarse a una odisea para quien tiene alguna limitación. ¿Sabe usted una cosa? Les digo, compañeros, en Europa, no sé qué país hay dos o tres países de Europa, creo que es la Unión Europea, está poniendo una nueva ley. Sordos, mudos, ¿no? Personas así, digo, van a exigir que en los canales de televisión, en los canales de televisión, sean esto por redes o por la vía normal, el momento que se esté dando noticias de cualquier índole, salga, salga todo lo que se está diciendo exactamente en las noticias, en la parte inferior. Entonces, esa es una nueva ley que se va a crear a nivel de Europa, por este mismo motivo. Zapata tiene la tarea de sanear a la policía en su peor crisis, dice el universo. Emelega no tres a uno. Expreso, dice, la rectitud judicial tambalea al investigarse entre colegas. La hora, dice, semana decisiva para el diálogo. Y, a ver, el Mercurio de Cuenca, dice, revisado el ochenta y nueve por ciento de candidatos inscritos en CNE. La hora de Loja. Loja fue epicentro de encuentro multitudinario. La de Tunguragua, cobro de vacunas, se extiende en la provincia. De Los Ríos, semana decisiva para el diálogo. Y, para terminar, el diario de Manaví, dice, sicario falla y es capturado por el populacho. Dice, que le dieron, pero la del zorro antes de entregarlo. Vamos con el director. Director, ¿cómo ha pasado usted? Muy buenos días. ¿Cómo ha pasado? Buenos días, saludos cordiales ecuatorianos. Muy bien, este fin de semana. Preocupación permanente casi todos los días por el tema del aumento indetenible de la delincuencia. Y el crimen organizado de nuestro país. Saludos a mi compañero Alcides Montilla. Buenos días, mi querido Alcides. ¿Cómo está usted? También saludamos. Buenos días. ¿Cómo está usted, Alcides? También saludamos a nuestro compañero Astolfo Cornejo y a los controles de Carlinas Pacheco. Ana Belén y la crisis institucional, perdón, María Belén y la crisis institucional dentro de la Policía Nacional. Nos tiene que llevar a una profunda reflexión. Y esta reflexión tiene que ver con preguntarnos e interrogarnos y mirarnos al espejo. La sociedad en su conjunto. ¿Qué policía queremos? Primero la que tenemos y luego cómo transformarla a lo que queremos. Y luego definir una política pública de seguridad ciudadana. Es responsabilidad del Estado, de los gobernantes de todo. En función del despeje de este interrogante, es necesario pensar en una profunda reforma institucional a nivel de la Policía Nacional. Pero no solamente a nivel de esta institución, a nivel de la justicia. Que actúan conjuntamente con la Fiscalía General del Estado. En una relación muy cercana desde la investigación, desde la indagación, hasta la decisión que es traspasada por parte de la Fiscalía a la justicia, a los operadores de justicia. No se puede pensar en una reestructuración profunda solamente en función del deterioro institucional de la policía. Eso no resuelve el problema. Por eso, cuando nos miramos al espejo, la sociedad en su conjunto, debe liberarse de ese peso, del mal, del silencio. Debe liberarse. Porque es un grito de silencio a voces. De que igual que la policía y igual que la justicia, no tenemos por parte de la policía garantía de la seguridad de nuestra vida. Y no tenemos por parte de la justicia garantía en el ejercicio de la administración de la justicia. En los dos casos. En tanto la policía como en la justicia. No confiamos los ciudadanos. Y esto no es una declaración o una retórica personal de quien habla. Esto es la recepción de cómo ven los ciudadanos a estas instituciones. No son de su confianza. Yo recuerdo, y usted debe recordar, mi querido Alcides y Astolfo. Que hace mucho tiempo, cuando éramos todavía adolescentes, cuando un policía nos llamaba la atención o lo veíamos con su uniforme, había respeto por ese uniforme. Y la gente sentía identidad con ese uniforme, con ese personaje. Sabía y entendía que estaba ahí en territorio para cuidarnos. Pero hoy, frente a todo lo que ha ocurrido en este deterioro institucional. Resulta que los asesinos, los ladrones, los criminales, llevan el uniforme de la policía. También en otros casos, el uniforme del ejército. Y lo que es más, la delincuencia y el crimen organizado, controla a la justicia. Y esto no es una exageración. Estas son realidades. Pero contamos la historia. Esta última macabra. Pero no entregamos a la ciudadanía la medicina. ¿Y cuál es la medicina? El gobernante o el Estado, el Estado y el gobernante, en este caso. Tiene que definir políticas de Estado de Seguridad Ciudadana, señores. ¿Hasta cuándo se le pide? Y la gente dice, pero ¿cómo es eso? ¿Cómo se come la política de seguridad ciudadana? Primeramente. El imaginario colectivo. La conciencia colectiva de la gente. Tiene que dejar. De convertir. O sea, convertido. En los grandes francotiradores. Tecnológicos. Mediáticos. A través de las redes sociales. Y no salen. De esa cueva. Señores, el combate a la delincuencia en crimen organizado. Para la garantía que tienen que darles los gobiernos de turno como primera responsabilidad respecto a nuestra seguridad. Hay que ponerle en la resistencia de los ciudadanos frente al gobierno. Que no atinan. Que son incapaces. De garantizar de la vida a los ciudadanos. Este es un gran momento. Señores ecuatorianos. De repensar la institucionalidad del país. Fundamentalmente respecto a la seguridad pública. No hay ninguna institución. Y esto no es exageración. Que no esté sometida a esa gran debilidad y crisis institucional. De las cinco funciones del Estado. Cuatro de ellas están enfrentadas, confrontadas en mal predicamento, con denuncias, con todo. Todo. En un debate de espacios de poder y representación. A espaldas del pueblo ecuatoriano. Dejando de hacer los gobiernos lo que tienen que hacer. Como preocuparse por garantizar la vida de los ciudadanos. Todos los días matan a la gente. Secuestran. Todos. Y entonces respondiendo a estas interrogantes. Siempre es importante. Así como en su momento se creó la Escuela de Fiscales. Bueno. Empecemos. A repensar cuál es el rol de la policía. Tiene que seguir siendo lo que históricamente ha sido. Represiva frente al delito. Frente al crimen organizado. Frente al tráfico de drogas. Lo que sea. O debe ahora repensarse. En que la policía debe ser formada en centros educativos. Que tengan claridad metodológica y pensus académico. Para que la policía en su formación. No solamente. Conociendo la estructura legal sobre la cual lo actúa. Sino sensibilizándose psicológicamente. Frente al problema. Se convierte en un facilitador. Que vaya garantizando los derechos de los ciudadanos. En la práctica. Hay que dar un salto. De 360 grados. Una policía. Que. Además de su preparación. Además de su formación. Tenga la oportunidad también. De que sean. Reconocidos y remunerados. Frente al delicado. Frente a la delicadísima. Tarea que tiene. De enfrentarse. Con el crimen organizado. Para garantizar la vida. De los ciudadanos. La policía nacional. Tiene que generar. Una revisión en su estructura. Una cosa es la jerarquía. Vertical. Y otra cosa es la disciplina. Policial. Aquí mucho se habla del espíritu de cuerpo. Bueno. Yo lo que digo es una cosa. Imagínate si la policía no tuviera un espíritu de cuerpo. ¿Cómo funcionaría en una guerra? Si no tiene espíritu de cuerpo. Para garantizar salvar la vida de ellos mismos. O en una guerra. O en el ejército. O en una guerra ya frontal contra la delincuencia. Contra la delincuencia. Pero es una cosa es la estructura vertical. Que te da ese espíritu de cuerpo. Y otra cosa es la disciplina. Cómo está formado. Ese policía. Y esa disciplina es la que le da los valores. Para distinguir entre lo que debe proteger. O lo que debe denunciar. O lo que debe hacer. La policía nacional. Ha pasado. Y sigue pasando. Por un sinnúmero de situaciones. De actos reñidos. Primero con la ética. Del ejercicio de subunción. Tenemos. Desde los narcos generales para abajo. Desaparecidos. Por la policía. Que nunca se encontraba. Tenemos. Podemos enunciar muchos. Casos de las Dolores. Los Restrepo. David Reynó. Un ciudadano que desapareció. David Romo. Bingoni. Bueno. Podemos. Los narcos generales. El hecho que ha pasado hoy. Y que no. Y que amerita este análisis. Podemos tener. Una larga hoja de un menú. De inconformidades. De actos reñidos. De indisciplina. De actos reñidos. Con la ética. Y de ruptura. La estructura policial. Pero este no es el momento. De terminar. Con la institucionalidad. No. Por lo contrario. Es el momento. De rescatar. Las instituciones. Nunca van a desaparecer. Porque son los pilares. Fundamentales. De un estado de derecho. Pero hay que también. Rehacer. El tejido social. Está totalmente. El tejido social. Roto. Producto. La pandemia. Que nos llevó. A un aislamiento total. Para tomar. Un ejemplo. Producto. Del paro. De los paros. De octubre. Los paros de junio. Producto. De una década. De gobierno. Que dividió. El tejido social. Entre pelucón. Y no pelucón. Entre ricos. Y pobres. Y que generó. Una lucha de clase. Que confrontó. A la sociedad. Como tal. Ese tejido social. Está en proceso. De regenerarlo. ¿Por qué? Porque todo eso. Afectó. El comportamiento social. Pero esa es tarea. De todos. Finalmente. No. Es. Ni de lejos. La medida. De cambio. De generales. Y cosas por el estilo. Que hay que hacerlo. Sí. Pero la calentura. No está en las sábadas. ¿Qué va a cambiar hoy? Y pone ahí un superman. Como el señor Zapata. Que tiene que ir a resolver. Hoy. Los problemas. Dentro de la policía. Es un problema estructural. El señor Zapata. No. Lo puede hacer solo. Si no tiene. El poder político. Del gobierno de turno. Y pensemos. En cómo. Rezañamos. Las heridas. Abiertas. Dentro de la policía nacional. Con todo lo que va a pasar. Y que seguirá a pasar. Entonces. Que esta tragedia sea. Que este hecho sea. Una gran oportunidad. Para. Reformar. O para generar. Una profunda reforma institucional. Y vuelvo a decir. No solamente a la policía. Que sea una oportunidad también. Para mirar a los de al lado. Y también. Entrar en una profunda reforma institucional. Mira. Cómo actúa. El poder. Cómo actúa. Perdón. Los gobiernos. Matan a un fiscal. Matan a un. A un. Juez. Inmediatamente. Piden estado. Un estado de emergencia. Para. Los judiciales. Pero eso. Usted cree que va a resolver. El problema. De los riesgos. A que están expuestos. Los operadores de justicia. No lo va a resolver. Ese estado de emergencia. Va a resolver. La impunidad. Y la corrupción. Dentro de la justicia. Tampoco lo va a resolver. Señor. Ese estado de emergencia. Va a terminar. Con la confrontación. Entre el consejo de judicatura. De judicatura. Y la corte nacional. Tampoco lo va a resolver. Señor. Y le hemos preguntado. Al presidente. Guillermo Lazo. Para cuándo. La política de seguridad. Ciudadana. Primera responsabilidad. Del. Gobierno. Y primer derecho. Que tenemos. Los ecuatorianos. Y los ciudadanos. De recibir. No hay respuestas. Señores. Y hasta cuándo esperamos. Bueno. Hago un llamamiento. A reaccionar. Bajo. El principio. Y derecho. De la resistencia. Porque cuando hay. Una ley. Que afecta. O una. Una omisión. Que afecta. A intereses individuales. Y colectivos. Como es. La garantía de la vida. En el marco de la seguridad. No. Podemos. Cruzarnos de brazos. Don. Alcides Monti. Bueno. Yo creo. Que ha llegado. La hora. De aplicar la frase. Solo el pueblo. Salva al pueblo. Y en este momento. Me hace acordar. Usted. En la década. El 60. El 70. Cuando gritábamos. Esta consigna. Mi querido Alcides. Solo el pueblo. Salva al pueblo. Muy bien. Es que no hay otra alternativa. Así es. Tiene razón. La única herramienta. Es que le consulten al pueblo. Y el presidente. El Aso. Así como tuvo la sensibilidad. De. De forma. Improvisada. ¿Verdad? Reformar. La institución policial. Empezando por el. Nombramiento del. Nuevo ministro. Que ya. Pues lo comentaremos. En su oportunidad. Ha llegado la hora. Pues. De que el presidente. Continúe en esa senda. Y diga. Bueno. Un ratito. Con el tema de la consulta. Vamos a ver las ocho preguntas. Vamos rápidamente. Hacer un. Encuentas flash. Sobre la situación. Acomodando las circunstancias del país. A la consulta. Pidiéndole. Preferentemente. Ciento por ciento. La opinión del pueblo. Rápidamente. Reacotejar. Recomponer. Reestructurar la consulta. Este. La siete y la ocho. La podemos dejar para después. Vamos aquí a poner. Otras preguntas. Que tengan que ver con el tema. De la institucionalidad. Que le estamos perdiendo. La institucionalidad. Señores. Los poderes del estado. Desgastados totalmente. Necesitan. Una revitalización. Y eso es lo único. Que lo puede dar. El pueblo. A través de una consulta. Pero que le pregunte. Lo que el pueblo pide. No lo que el presidente. Quiere y desea. Que el pueblo. Elabore. La encuesta. Que el pueblo. Disponga de las preguntas. Y que la corte constitucional. No se ande con mucho rodeo. Ni. Ni cosas por el estilo. Y que apruebe rápidamente esto. Porque. Estamos. En la misma postura. De aquella persona. Que va donde el médico. Y le dice el médico. Usted está para morirse. Porque usted tiene todo. Desde cáncer. Hasta sida. Hasta todas las enfermedades. Venir y por venir. Entonces. ¿Qué nos queda? O morir. O morir. Y eso no lo podemos permitir. No podemos hacer morir. Al país. Tenemos nosotros. Los ecuatorianos. Que volver nuevamente. Y ojalá. Replanteando la consulta. Señores. Rápidamente. Ya. En esta semana. Replantear la consulta. Para reacomodar las preguntas. A la situación del país. No podemos perder más tiempo. Señores. No podemos estar. En fin. Dime que pediré. Que no me guste esta pregunta. Que no me gusta la otra. Aquí hay cuatro problemas que resolver. Aquí hay tres problemas que resolver. Seguridad en primer lugar. Seguridad. Y eso abarca narcotráfico. Y etc. Institucionalidad del país. Señores. Credibilidad en la justicia. Para empezar. Doy tres temas. Pueden ser más. Recomponemos la consulta. Porque es la única manera. Como dije al principio. De que el pueblo. Salva al pueblo. Si no señores. Me dicen dónde está el cementerio. Para yo mismo llevarme a Taúd. Y enterrarme. Usted mismo se va a financiar el desempeño. Mi querido Tiene. Oiga. Solo para concluir. En verdad. Unos cambios. Que ha tomado la decisión. El gobierno. De la cúpula. De la cúpula. De la cúpula. Militar. Es necesario. Pero. Eso agrava más. La crisis interna. Institucional. De la policía. Pero. Además. Es un mensaje. Dramático. A favor. Del crimen organizado. De la delincuencia. Le han dado un trofeo. Oiga. Es impresionante. Como ahora. Los mismos. Delincuentes. Dicen. Tenemos dominada. La policía. La justicia. A todo el mundo. Bueno. Ahora. Actuarán. En esa revuelta. En esa crisis institucional. Con mayor intensidad. Y ya vamos a ver. Lo que va a aparecer después. En la investigación. El menú. De actos. Hacia el interior de la policía. De malos. Ojo. De malos. Elementos. Porque vuelvo a ratificar. No se trata de destruir la institucionalidad. Se trata de darle una oportunidad. Para una. Para reformar. Y cambiar. Muchas cosas. Pero eso va a. Va a. A. Depender. Del carácter del gobernante. Cómo enfrenta este tema. Bueno. Vamos a esperar que pase. Sí. Ya tenemos. Rosalía. Al momento de regresar. Después del corte. La doctora Rosalía Artaga. Que ya está en pantalla. Ya volvemos. Es un programa. De opinión. Categoría. Apto para todo público. El siguiente. Es un espacio publicitario. Apto para todo público. La alcaldía informa. Que por la construcción. Del nuevo paso elevado. Vehicular de la avenida. Juan Tancamarengo. La calle. José Antonio Gómez Gau. Se encuentra cerrada. Por lo que indicamos. Tomar vías alternas. Las molestias pasan. Pero el bienestar. Queda en la gente. Alcaldía de Guayaquil. Autorización. Número. Trecientos doce. CNE. Elecciones dos mil. Prefectura del Guayas. Presenta. Guayas. Chefstival. Eventos que buscan. A través del turismo. Música y gastronomía. Reactivar la economía local. Los esperamos en. Naranjal. Sábado uno. Y domingo dos de octubre. Dos y veintitrés de octubre. Guayaquil. Del veintidós al veintisiete de noviembre. En el centro de convenciones. Y en playas. El sábado diez. Y domingo once de diciembre. En Guayas. La reactivación turística. Pa. Prefectura del Guayas. Autorización. Número. Trecientos quince. CNE. Elecciones dos mil. Nos preocupamos por tu bienestar. Por eso la alcaldía te invita al curso de defensa personal para mujeres y niñas desde los siete años en adelante. En el parque acuático Puerto Liza. En los horarios de diez de la mañana a seis de la tarde. Porque el bienestar de la gente se siente. Alcaldía de Guayaquil. Autorización número trescientos doce. CNE. Elecciones dos mil veintitrés. La app de Interagua se renueva. Descubre las nuevas funciones y actualizaciones que te ayudan a realizar tus trámites desde la comodidad de tu hogar. Las veinticuatro horas del día. Lleva el control de tus consumos. Mantén tus pagos. Conoce en tiempo real lo que pasa en tu sector. Resuelve tus consultas con nuestros asesores en línea. Y ahora nuestra nueva agente virtual Suri está lista para resolver cualquier solicitud por WhatsApp. Al cero nueve ocho cincuenta catorce sesenta y nueve tres. En la aplicación móvil, página web o en nuestras redes sociales. Mantén el control del agua con las soluciones inmediatas que Interagua trae para ti. Descarga la aplicación de Interagua. Disponible para Android y iOS. La alcaldía informa que por la construcción del nuevo paso elevado vehicular que conectará el sector suroeste con la perimetral a la altura de la isla Trinitaria, se cerrarán las calles aledañas, por lo que indicamos tomar vías alternas. Las molestias pasan, pero el bienestar queda en la gente. Alcaldía de Guayaquil. Autorización número trescientos once. CNE. Elecciones dos mil veintitrés. Prefectura del Guayas. Punto a Global Smile. Devuelven la sonrisa a cientos de pacientes de escasos recursos que nacen con malformaciones faciales y paladar fisurado a través de cirugías gratuitas en su nueva misión solidaria. Contáctanos al cero nueve nueve cinco cuatro nueve nueve uno cinco cero. Prefectura del Guayas. Autorización número trescientos veintitrés CNE. Elecciones dos mil veintitrés. La alcaldía informa que por motivos de reconstrucción y pavimentación en varios puntos de la zona de Sauces ocho, esta zona se encuentra cerrada, por lo que indicamos tomar vías alternas. Porque el bienestar de la gente se siente. Alcaldía de Guayaquil. Autorización número trescientos once. CNE. Elecciones dos mil veintitrés. Cada gota de agua cuenta y depende de nosotros cuidarla. Mantén tu llave cerrada si no la estás usando. Revisa periódicamente las instalaciones de tu casa para evitar fugas. Si cuidas tu agua, cuidas tu bolsillo. Este es un mensaje de MAPAC a la comunidad. Autorización número trescientos veinticuatro. CNE. Elecciones dos mil veintitrés. Este martes veintisiete de septiembre. Recuerda, amistoso entre Ecuador y Japón. Es desde Alemania. Seis horas con treinta. Todas las incidencias del antes y después del partido Ecuador con Japón. Desde Alemania, seis con treinta de la mañana a través del sistema de emisoras Atalaya. Fin del espacio publicitario. Usted está escuchando un programa de opinión, categoría o apto para todo público. Sin amarres. Una mesa de diálogo donde sobresalen los temas de mayor interés social, económicos y políticos del país. Sin amarres, bajo la conducción del sociólogo Stalin, povera Granable. En sin amarres, en sin amarres, le damos la bienvenida al invitado de hoy. Bien, ya estamos de regreso a través del sistema de emisoras Atalaya seis ochenta M y sin amarres. Tenemos a la doctora Rosalía Arteaga, ex vicepresidenta. Temas, consulta popular. Ustedes tienen la palabra, compañeros. Doctora Rosalía Arteaga, buenos días. ¿Cómo está usted? Me alegra saludarla. Buenos días. Como usted, podemos abordar muchos temas. Y vamos a comenzar por el tema de la consulta popular. Pero vamos a ponerlo en un elemento de coyuntura respecto a la crisis institucional que vive la Policía Nacional. Con nuestro compañero Alcides Montilla conveníamos que era el momento de ir a una profunda reforma estructural a nivel de la policía. Pero no solamente la policía, sino de la institucionalidad en el país. Y coincidíamos que cinco de las funciones del Estado están en confrontación permanente. Cuatro de ellas, permanentemente, por disputa de espacio de poder, de representación, por lo que usted quiera. Pero no se logra conciliar un equilibrio institucional para tener una calidad de la vida democrática en nuestro país. Y que hoy por hoy podría ser importante que el presidente revise la consulta popular en sus preguntas después de que tenga un pronunciamiento de la Corte Constitucional para que incluya en ella preguntas claras y precisas de demandas insatisfechas a la población. Como es la situación que vive la población respecto a la inseguridad, respecto a educación, respecto a justicia. Esta será una gran oportunidad, le pregunto a usted, para que el gobierno revea el contenido de estas preguntas. Buenos días a todas las personas que nos están escuchando. También buenos días para Alcides y Stalin. Solo recordarle a Alcides que además de vicepresidenta también fui presidenta de la República y que no pude ejercer precisamente hasta el año 2000 con las instancias que ya lo conocen ustedes y el pueblo ecuatoriano. Solamente esta aclaración. Bueno, luego, evidentemente en el Ecuador estamos en una crisis que ya no es aguda, sino es crónica. Vamos de crisis en crisis y desafortunadamente los gobiernos de turno no encuentran soluciones adecuadas. Yo quiero también recordarles que hasta hace algún tiempo yo era miembro de un comité por la institucionalidad democrática del Ecuador que fue creado por el doctor Julio César Trujillo, que nos invitó a un grupo de personas de diferentes ciudades, pues Hernán Pérez Luz, el ex canciller Ayala Lazo, el ex rector de la Universidad Andina, Enrique Ayala, en fin, varias personas estuvimos en ese comité y le planteamos al país algunas preguntas. Se recogió firmas, pasamos por la criba de la Corte Constitucional y nos estancamos en la Asamblea Legislativa porque tenía que la Asamblea revisar esas preguntas y realmente primero le dio una lentitud enorme y finalmente quedó en nada. Esas preguntas tenían que ver con temas que son fundamentales como, por ejemplo, la supresión del Consejo de Participación Ciudadana, que realmente más ha sido un dolor de cabeza para los ecuatorianos que una solución porque la participación ciudadana no creo que deba ponérsela en cuatro líneas que después pueden ser manipuladas por el gobierno de turno. También le planteábamos el hecho de la bicameralidad porque hay que refrescar precisamente esta institucionalidad de Stalin de la que usted hablaba, que está tan venida a menos en que prácticamente todo el mundo duda de las funciones del Estado cuando no tenemos esa seguridad, esa tranquilidad, pues hay al menos que intentar refrescarla y nos parecía que había que empezar por la legislatura, estableciendo la Cámara Alta y la Cámara Baja de tal manera que en la Cámara Alta, como quiera llamárselo, Senado, eso del nombre no es tan trascendental, podrían allí exigirse más requisitos de edad y también de capacitación para que las personas pudieran estar mucho más centradas, por ejemplo, en el nombramiento de autoridades de control y también en las leyes, ¿no? Y a lo mejor el fragor de la batalla política pues se quedaba en la Cámara de Diputados o en la Cámara Baja. También se habló de la autonomía, de la fiscalía, en fin, algunas cosas que se plantearon allí que yo creía y creíamos en ese grupo que eran trascendentales. Por supuesto, yo soy una educadora y precisamente esta semana estaré en Guayaquil con unos eventos importantes en educación. Sí, a la revista. Esos temas de educación tienen que estar también presentes, ¿no? Y tienen que, de alguna forma, fortalecerse, por ejemplo, la formación en ciudadanía porque nosotros hablamos fácilmente de erradicación del analfabetismo, es decir, que todo el mundo sepa leer y escribir. Ahora se habla también de alfabetización digital, pero no hablamos sobre alfabetización ciudadana, es decir, un buen ciudadano no destruye la casa de su vecino, un buen ciudadano no sale en protesta y destruye la ciudad o elementos que son, que sirven para el trabajo, como una florícola, una exportadora de brócolis, qué sé yo, y se quedan sin trabajo las mismas personas. Entonces, creemos además que el tema de los valores debería estar inmerso en todo el currículum, no solamente ser una asignatura, pero hay que ponerlo de todas formas. Y yo creo que por ahí también se pueden hacer reformas que sean sentidas por la ciudadanía. Desde luego, las que está planteando el Ejecutivo son importantes, yo diría. No creo que las podamos desechar así simplemente y decir, no, no, esto no vale. No, yo creo que son importantes y habrá que estar atentos a cómo va todo este proceso, porque también en la Corte Constitucional podría haber reformas, etcétera. Entonces, habrá que ver cómo quedan o si hay reformulaciones por parte del propio Ejecutivo. Usted mencionó otro tema que es importante, lo que ha pasado en la crisis en las fuerzas del orden. Nos referimos al tema policial. Primero, yo me solidarizo con los familiares de aquella abogada, la abogada Bernal, que fue masacrada, pues fue asesinada. Yo creo que eso fue una riña de pareja de ninguna manera tolerable, porque se llega hasta unos extremos de violencia. No sé si existirían antes denuncias de violencia doméstica contra este sujeto, miembro de la policía, pero el agravante, por supuesto, es que el crimen se comete dentro de un recinto policial, de una escuela policial. ¿Esto a qué abona? Que la gente siga teniendo más desconfianza, porque recordemos cuál es el origen del Estado. Los Estados se forman para precaucionar la seguridad de las personas. Ese es el primer deber del Estado. Lo otro viene después de educación, salud y todo, pero lo primero es seguridad. Para evitar que la ley del más fuerte se haga presente, o sea, la ley de la selva. Entonces, para eso surgen los Estados. Y la obligación primordial de un Estado es preservar la seguridad. Y vemos que ni en el Ecuador, ni en el mundo en general se está preservando la seguridad, pero aquí hemos hecho crisis. Cuando una institución que debería ser impecable, como es la policía, pues tiene malos elementos. Yo no creo que se pueda atacar a toda la policía tampoco, porque hay una persona o unas personas que actúan mal. Pero también, por otro lado, estamos viendo qué pasa con la justicia. Los jueces deben ser impecables. Sin embargo, vemos que varios han sido permeados ya o por coimas o por narcotráfico. Y esto es gravísimo, porque cuando se empieza esa situación a desinstitucionalizar, el país entra en aquello que se ha llamado un Estado fallido. Entonces, es grave lo que está pasando en el Ecuador. Viene un proceso electoral. Por favor, a pensar bien a quienes elegimos de alcaldes, de concejales, de prefectos, porque las autoridades locales tienen que ver con el bienestar allí de la población. Están mucho más cercanos que el gobierno nacional. De hecho, yo le pongo más fe siempre a los gobiernos locales, porque pueden resolver más directamente los problemas de las personas. Es decir, es que le hago este breve panorama muy a bolo de pájaro para decirle que efectivamente estamos preocupados por lo que pasa en el país. Doctora, pero el diagnóstico, las buenas iniciativas, como la que usted nos acaba de analizar a través de esta comisión que usted también le integró, de reinstitucionalización, avanzan tan lentamente que son atrapadas por parte del crimen organizado. Es decir, la crisis institucional no solamente es de la policía, como usted acaba de analizar perfectamente y coincidimos, son de otras instituciones íntimamente ligadas, por ejemplo, a policía, fiscalía, todo lo que es la función judicial. Y la reforma tiene que ser una reforma estructural profunda, pero también lo que usted dice es algo muy importante, el tejido social está tan deteriorado aquí en nuestro país que los paros, la pandemia, ¿no?, de alguna manera generaron una ruptura en esa correlación o esa convivencia en el tejido social. Y junto a esto recibir desde el poder todos los mensajes de actos reñidos con la ética y la moral públicas de todas las instancias, de la justicia, de la asamblea, de la policía, de todos los lados. Esta crisis profunda institucional nos lleva inexorablemente a una destrucción de un Estado de Derecho y de alguna manera deja por el suelo los valores de la democracia. Pero bueno, ¿cuándo detenemos este deterioro vertiginoso? ¿Y cómo lo detenemos? A ver, yo creo, Stalin, que nadie tiene una varita mágica y hay cosas que se pueden hacer de manera inmediata y otras cosas que requieren más tiempo. Como le decía, soy educadora y en educación usted no puede cambiar las cosas de un día para el otro. Usted siembra y la cosecha vendrá después, igual que en agricultura. Pues no, usted siembra y tiene que esperar que crezca la semilla y que progrese y que luego la podemos cosechar. Entonces, en educación es así, pero nunca es tarde para empezar. Yo diría que hay que trabajar seriamente y mirar cómo están los currículos, qué se está haciendo en capacitación de docentes, toda una serie de factores de carácter educativo que toman su tiempo. Hay otras cosas que pueden hacerse de forma más inmediata, como reestructurar una institución como la policía. Eso sí se puede hacer de forma inmediata. Y allí esperamos que haya acciones muy concretas de parte del Ejecutivo en el sentido de una reestructuración y de colocar a las personas más idóneas en los cargos adecuados. Yo creo que también allí existe una responsabilidad de saber a quiénes estamos colocando y exigir a esos funcionarios que a su vez vaya como una especie de pirámide, ¿no es cierto?, en cascada. Es decir, usted pone buenas personas en la cabeza y luego tiene que seguirse estableciendo quiénes son los funcionarios a todo nivel. Y esos funcionarios responden a quien los nombró. En ese caso, pues, tenemos esa cascada que decía yo de buenos nombramientos, de buenas realizaciones que permitirán una estructura mejor. Por supuesto, yo creo que hay que también trabajar mucho en los procesos de reclutamiento, ¿no?, a quienes se están reclutando como policías, porque finalmente las personas confiamos. Uno ve a una persona uniformada y dice, bueno, esa es una fuerza del orden, pero ¿qué pasa? Pues va a un cuartel y esa persona actúa de una forma totalmente irrazonable, delincuencial, y aparentemente hay complicidades. Entonces uno dice, Dios mío, ¿dónde me cobijo? ¿Quién me puede ayudar en estas circunstancias? Entonces, tiene que ver con varios esquemas que tienen que trabajarse desde la cúpula, pero que tienen que ir penetrando a los diferentes sectores. Creo que hay formas y mecanismos en los que se puede trabajar de manera adecuada. Mire, también hay mucha gente que está llamando a una nueva constituyente, pero yo soy un poco escéptica de las constituyentes, porque finalmente a veces se va con mucho entusiasmo y tenemos ese mamotreto como lo que es la constitución del año 2008, ¿no? Primero, enorme, gorda, porque las constituciones no tienen que ser gordas, pues por favor, tienen que ser magras, ¿no? Países más democráticos en que también hay problemas, pero como Estados Unidos, tienen constituciones que son pequeñas, ¿no? No tienen por qué tener unas gigantescas. Creo que la chilena que estaba en discusión ahora cuando se convocó a esa consulta popular era más gorda que la ecuatoriana, que va por ahí con la venezolana, que son casuísticas, que empiezan a meterse con el día a día. No, la constitución es el marco general y luego vienen las leyes. También en Ecuador tenemos que hay una cantidad enorme de leyes. Yo a veces me preocupo cuando veo en las evaluaciones de los asambleístas y dicen, este es el mejor asambleísta porque presentó 200 propuestas de ley. Yo no le pongo la mejor nota al que ha propuesto 200 leyes, porque ya tenemos demasiadas. Yo diría que tal vez habría que evaluar eso y decir, bueno, este más bien echó atrás cinco o seis leyes que eran absurdas, que no tenían que ver, que además estaban en contraposición. En el ámbito de educación, por ejemplo, yo veo cada vez que estoy en los colegios, que se yo, esta ley de educación intercultural bilingüe en donde se propuso el tema del bachillerato general unificado, ¿no es cierto? Ya los chicos no van al ciclo diversificado después del ciclo básico. Y yo digo, esta es una ley absolutamente inconstitucional. ¿Por qué? Porque la propia Constitución de la República le da a los jóvenes la capacidad de votar a los 16 años. Seguramente ahora votarán los jóvenes de 16, de 17 años para elegir alcalde. Pueden elegir a esta Presidente de la República y no me vengan a decir que no pueden elegir qué carrera seguir. Y usted vaya a preguntar en las politécnicas, en la politécnica del litoral, cómo le llegan los estudiantes de bachillerato que no saben física, que no saben química, que no saben biología, que no han tenido profesores capacitados en esas áreas porque no había tantos como exigía el bachillerato general unificado. Entonces, esa es una ley inconstitucional. Yo creo que tendrían que preocuparse los asambleístas no solo de crear nuevas leyes, que por supuesto algunas son indispensables, como por ejemplo la ley de extinción de dominio. Es decir, que cuando una persona es un delincuente que robó los fondos del Estado o que es un narcotraficante, a lo primerito que hay que atacar son a los bienes de estos sinvergüenzas, ¿no? A los bienes, hay que quitarles esos bienes malhabidos, tanto por la corrupción como por el narcotráfico, poniendo dos delitos gravísimos que nos están acosando en los actuales momentos. Porque indudablemente, a lo mejor una persona, un delincuente pasa uno, dos, tres años porque además le dan, le conmutan las penas, le acortan, qué buen comportamiento, que no sé qué, que no sé cuántos jueces que dan a veas corpus de manera inconsulta y esas personas salen a disfrutar de sus bienes malhabidos. Pero si usted ya les incautó esos bienes, si es que esa acción contra la delincuencia organizada, contra la corrupción, va contra los bienes, esa es una ley que debería haberse aprobado rápido en la Asamblea y no la ha sido. Entonces, sí, tenemos nuevas leyes que surgen de acuerdo a las nuevas necesidades y otras que tienen que ser coherentes y que tienen que ser congruentes entre ellas de manera que no tengamos un desbarajuste porque además con tanta maraña de leyes siempre se encuentra la posibilidad de que haya abogados tramposos, jueces tramposos, que estén manipulando las leyes de acuerdo a su mejor arbitrio. Interesante diálogo mantenemos en este momento en Radio Talaya en el programa Sin Amarres con la doctora Rosalía Arteaga, expresidente del Ecuador. Alcides Montilla continúa con esta importante entrevista. Alcides. Gracias. Saludando a la doctora Rosalía Arteaga Serrano, vicepresidenta constitucional, presidenta constitucional de la República entre 1996 y 1997, aparte de que la doctora Arteaga es escritora, educadora y tiene un sinnúmero de actividades más que cumple como política ecuatoriana. Mira, doctora, usted ha dicho que hay un desgaste de todos los poderes del Estado, incluyendo la credibilidad de la administración de justicia. Entonces yo le propongo, si es que en este país el presidente y el vicepresidente, la asamblea, la justicia, la policía, los militares, ¿verdad? Todos tienen serias controversias que desdicen de la credibilidad del ciudadano. Ha llegado la hora de que el ciudadano haga las propuestas a través de una reconformación de la consulta y sus preguntas. Que sea el ciudadano el que siempre le van a pedir el voto en las elecciones y al que le obligan a pagar impuestos para que pongan las preguntas. ¿Quién más que el ciudadano? Nosotros los ecuatorianos. El presidente no puede. Ninguna de las funciones del Estado puede. Que el pueblo tome la aposta y que diga estas son las preguntas que hay que poner. En seguridad, primerito, indudablemente. el reforzamiento de la institucionalidad también. Pero yo quisiera oír su comentario, doctor. Así es, Alcides. Yo concuerdo con usted. Finalmente, es el pueblo el que tiene que tomar la decisión. Y precisamente, valiéndonos de esos derechos que tenemos los ciudadanos, fue que un grupo de ciudadanos creamos ese comité por la institucionalidad y planteamos unas preguntas. Yo creo que esas preguntas, por ejemplo, podrían ser retomadas por parte del Ejecutivo y que podríamos pensar en que a lo mejor haya otros colectivos que quieran cumpliendo los requisitos que dice la ley porque esto hay que cumplirlo siempre y yo soy extremadamente respetuosa de ese marco jurídico que tenemos en el país. ¿Estemos de acuerdo o no? Porque a veces uno puede no estar de acuerdo de una ley pero la ley tiene que cumplirla. En todo caso, coincido con usted, el soberano es el pueblo, es el que toma la decisión es el que elige autoridades, el que tiene que decidir y en este caso podría haber, yo diría, planteamientos de preguntas que deberían ser tomadas en cuenta por el Ejecutivo en este caso pero también por los otros poderes del Estado. Doctora, no olvidemos que aquí en este país las iniciativas populares pro consulta llegan a la Asamblea y ahí termina todo en el cementerio de las iniciativas populares. Pasó con ustedes recogiendo 300 mil firmas para que la señora Elizabeth Cabeza el presidente de una comisión la tire en una gaveta. Entonces, aprovechemos que el presidente tiene esa iniciativa y que le hacen caso para plantear y exigir al presidente no solamente con una declaración que puede ser esta la de usted mía y cualquiera. Todo el país, doctora, para que sea el caso borrín al pueblo y que el pueblo sea el que convoque y el pueblo sea el que vaya a la jura seguro de que las preguntas que están en la consulta son las que le interesan al ciudadano. De lo contrario, que me digan que no es así ni siquiera para ir ni siquiera para ir a la zona, doctora D'Arteaga. Concuerdo totalmente con usted aquella expresión, realmente es muy sabia que la Asamblea ha sido el cementerio de las iniciativas populares. Es verdad, es verdad, nosotros lo hemos comprobado en la práctica y también coincido en que debería haber la sensibilidad por parte del presidente de la República para acoger los clamores populares que son varios en relación a qué tipo de preguntas deberían hacerse en la consulta popular. Totalmente de acuerdo y esperamos que exista esa sensibilidad que permita que la gente se sienta identificada con aquellas preguntas que se van a hacer y por supuesto vaya masivamente a votar, no solamente porque es una obligación como lo es en el Ecuador, sino también porque estamos conscientes de que con nuestra participación estamos contribuyendo a mejorar la calidad del Estado ecuatoriano. Los cambios, como les decía, no son de la noche a la mañana, tienen que ser paulatinos, pero si los medios de comunicación como es el suyo, como es aquel con el que yo también hago opinión pública o varios en los que de alguna forma escribo o participo, estamos diciendo a la ciudadanía lo que opinamos, estamos diciéndole cuál es la realidad del país, yo creo que vamos obteniendo un peso de tal manera que pueda ser escuchado por los sectores que toman las decisiones en el país, pero concuerdo con usted. Doctora, le agradezco y disculpe nomás la energía con la que a veces hago mis preguntas, pero le agradezco mucho, muchas gracias. No se preocupe y me gustaría que me den un tiempo para hablar del evento que vamos a tener en Guayaquil, ¿sí? La feria educativa que llega a Guayaquil, tenemos unos dos minutos o tres minutos para que nos comente rapidito. Sí, bueno, decirle que nos hemos aliado con la revista Ecos como Fundación Fidal y estamos haciendo una gran feria de educación que se llama Educom. Es una feria en la que van a estar universidades, instituciones que tienen que ver con la tecnología, editoriales, etcétera, pero además va a haber un congreso paralelamente, va a ser los días 28 y 29 de septiembre en la ciudad de Guayaquil en el Palacio de Cristal. La entrada es absolutamente libre, vamos a tener conferencistas de Colombia, de Chile, de México, de los Estados Unidos, de España, etcétera. Así es que invitamos ¿quién es el público que debería ir? Todo el público porque la educación nos importa a todos porque tenemos hijos o porque nosotros mismos estamos estudiando, pero sobre todo padres de familia, estudiantes de bachillerato, profesores y también vamos a tener un evento al que les invito a ustedes dos, ojalá nos puedan acompañar, es el día 29 a las cinco y media de la tarde habrá la premiación del mejor maestro del Ecuador. Es la primera vez que esta ceremonia la vamos a llevar en Guayaquil, es 14 años que venimos haciendo la premiación, el premio mayor son 10 mil dólares que da la UNID, la Universidad Internacional de La Rioja, además va a haber becas, viajes, varias universidades nos han dado la posibilidad de premiar a los mejores porque así como hay malas noticias al decir si hay buenas noticias y una de ellas es que si hay buenos profesores en el Ecuador, a los malos que les castigue el ministerio, que los padres de familia reclame, pero a los buenos, ¿quién les dice oiga, oiga profe, usted está haciendo bien las cosas y eso es lo que hacemos nosotros, vamos a llevar un autobús con cerca de 50 profesores de diferentes partes del Ecuador para que ustedes los conozcan y sepan quiénes son los mejores de Ecuador y también de Iberoamérica porque tendremos profesores que llegan de Uruguay, de Colombia, etcétera. de Colombia,